Inspirada en las reflexiones de Walter Benjamin en relación al tiempo, la historia y el arte, se crea la obra La Mirada del Ángel, con la participación de María Luisa González y Leonardo Ramos. Repensar la historia desde los vencidos y no desde los vencedores. Nosotros como sociedades necesitamos héroes, necesitamos construir un imaginario que nos haga potentes como sociedades. El cuadro El Ángel Nobus de Paul Klee es el que da paso a la teoría de Benjamin. Este hace alusión al ángel aterrorizado que no puede detenerse a recomponerlo despedazado por la historia, porque desde el paraíso sopla un huracán que le empuja irremediablemente hacia el futuro, que le trae devastación y muerte. Estos dos personajes, conforme se va desarrollando la historia, van mutando en una dualidad, hombre-mujer. Y entre el tiempo, el ángel, el hombre y la mujer van contando esta historia en pedazos, porque son pequeñas historias que se van juntando y al final encuentran al autor. La obra es un cruce de lenguajes de danza y teatro con dos personajes que mutan permanentemente, el ángel, mujer, y el cronos, que es hombre. La obra estará en escena hasta el 17 de marzo en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.